Hay adversidades, es la realidad, cada día cuenta con su propio afán. Existen problemas, porque así es la vida, hay frío que quema y ciertas mentiras. Hallaremos ruido en busca de la paz, noches complicadas no van a faltar, no van a faltar. Pero por amor es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Y este sentimiento en mi interior avanza, porque tú mereces lo mejor de mí. Porque por amor quiero vivir contigo, ya después de ti no hay mucho que pensar. Eres lo mejor y por eso te digo que gracias a Dios hoy te puedo amar. Cambiarán las cosas, nosotros también. No sé, pero lo que siento, si ha de mantener, pasarán los años, variará mi voz. Pero mis palabras te hablarán, mi amor. Hallaremos ruido en busca de la paz, noches complicadas no van a faltar, no van a faltar. Pero por amor es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Este sentimiento en mi interior avanza, porque tú mereces lo mejor de mí. Porque por amor quiero vivir contigo, ya después de ti no hay mucho que pensar. Eres lo mejor y por eso te digo, junto a ti mi vida siempre quiero estar. Pero por amor es que tengo esperanza, pero por amor es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Este sentimiento en mi interior avanza, porque tú mereces lo mejor de mí. Porque por amor quiero vivir contigo, ya después de ti no hay mucho que pensar. Eres lo mejor y por eso te digo que gracias a Dios hoy te puedo amar. Hoy te puedo amar. Hola mi familia hermosa, bueno como ustedes pueden ver ya estoy ya en todo lo que es el quehacer, la limpieza, el orden de mi casita. Y es así como me gusta dejarla oliendo delicioso de tempranito familia, sacando lo malo que entre lo bueno, abriendo ventanas, limpiando bien, regando mis plantitas, dejando mi casita bien, bien cachilupi. Y bueno mi familia hermosa, espero te motives, te levante de donde estás, te párate de ese sillón, de esa cama, no sé qué estás haciendo. Viendo el teléfono, la tele, el computador, la tablet, lo que sea. Déjame por ahí de fondo y motívate a hacer tu quehacer. Porque si tú miras tu casita, todavía te falta algo, ¿cierto? Así que párate, párate conmigo y motívate familia a hacer tus cositas. Hola, hola, hola. Hola, Coca-Cola, ¿cómo está mi familia hermosa? Feliz, 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 lunecito rico, entre tango y los velo andamos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer hoy día? Vlog más, día número 19, familia hermosa, número 19. ¿Cómo ha avanzado el día? ¿Cómo han avanzado los días? ¿Cómo han avanzado, chiquillas? ¿Qué rápido ha pasado este mes así volando? Bueno, ustedes ya me dieron, ya me levanté hace, pucha, unas tres horas atrás aproximadamente ya. Porque ya van a ser las 8 de la mañana. Estaba en la limpieza orden aquí de mi casita. Ya estaba avanzando bastante. Me falta en la cocina, baño, trapear aquí y después irme para el jardín. Pero ya lo mínimo, familia, ya voy avanzando harto. Son las 8, 2 minutitos para las 8 de la mañana y aquí vamos un día más. Espero tengan un feliz y bendecido día a todas y todos. Faltan 6 días para Nochebuena y wow. Hay que intentar tener una semana bendecida y muy tranquila y dándole gracia a Dios siempre por todo. Así que nada, comencemos un día más dándole gracia a Dios por todo, por un día más, por este techo, por la comida, por el trabajo, por el amor, por la familia, por todo. Así que gracias por todo, familia. Amén. Amén, comencemos este videito. Sigamos con el orden, la limpieza como día lunes, chicas. Lunes de limpieza, orden y depuración en la casita. Después tengo que ir a comprar unas cositas, así que así va nuestro día. Sigamos con esta mañana hermosa, motívate tú también. Feliz y bendecido. Día lunes. Oigan, familia hermosa, me puse a cocinar ya son las 1 de la tarde. Así que voy a hacer el día de hoy una sopita de pollo con una cazolita. Pero en vez de echarle choclo y zapallo, le voy a echar zapallito italiano a cuadritos. Queda deliciosa esta sopita, delicioso. Si usted no lo ha probado, se lo recomienda a mil por ciento. Eché aquí unas pechuguitas de pollo para ya empezar a hacer la sopita porque me gusta así no sofreír. No soy team sofreír para la cazuela o sopa de pollito. Yo le echo agüita y la pongo a hervir y le tiro al tiro lo que son las presitas. Empiezo a tirarle cebolla, ajito. Miren, aquí tengo una ramita de apio. También le tiro y ahí de poco a poquito empieza a hervir y el pollito empieza a soltar todo su saborcito. Yo le echo puras pechuguitas porque no comemos otra cosa que no sea pechuga. Ahora voy a echarle ajito, tengo que echarle ajo, los condimentos, la papa. Voy a echarle zapallito italiano, como les digo, y queda exquisito con zapallito italiano. Si usted no lo ha probado, échale zapallito italiano a su sopita y le va a quedar pero soña, soña, soña. Así que aquí andamos hoy día, lunecito rico, harto sol, chicas, vean, como ya está llegando el sol bien fuerte. Son las 1.23 de la mañana, me estoy lavando, así anda el día por aquí, vean, harto sol, ya salió bastante sol. Eche a lavar y así es como andamos. Así anda el día por aquí. Ya es así como vamos nuestra sopita de pollo, vean, son puras pechuguitas de pollo. Son otras pechuguitas de pollo, papita y le eché papas, zanahoria, ajito, cebolla, cebollín, cilantro. Después le voy a tirar al último zapallito italiano porque es más blandito. Y después le voy a terminar con caballitos de ángel para darle su cosito ahí, su rico caldito. Y le tire sal, condimentos, orégano. Me gusta echarle un poquito de americano para darle su cosito. Ya huele delicioso, tenía muchas ganas de hacer sopita familia, así que nada. Sopita fue el menú del día de hoy. Ya muchas comidas secas, muchas, muchas cosas. Así que hay que comer algo un poquito más sanito. Avanzando con la sopita, el leito dice que huele muy rico y se ve bien rico. Vean, ahora voy a partir el zapallito. No lo vamos a, ¿cómo se llama? A pelar, solamente a lavar. Lo partimos en puros cuadraditos chiquitos. Ya, vean, aquí tenemos todos los zapallitos italianos a cuadrito. Una vez que ya vemos que la sopa toma su color, su olorcito, el pollito sabe más o menos listero. Vaciamos el zapallito italiano. Ay, mi familia hermosa. Si usted nunca ha hecho sopita de pollo con su zapallito italiano, se lo recomiendo. Pero, uy, un millón de veces. Mil, mil ochocientos veces. Esto va a quedar así, se va a empezar a coser. Ya casi se va a deshacer, ni se va a sentir el zapallito italiano. Bueno, pero al que le gusta, Dios mío. Y al que no le gusta, también, Dios mío. Así que vamos a esperar que se termine de hacer y le muestro. Porque al último le voy a tirar los cabellitos de ángel para culminar esta rica sopita. Anda, es el día. El hijo ya se está levantando y su supiecita ya cuando se está ahí durmiendo. Ustedes saben, ese es el yaco. Ahí anda el leito, peito. Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque sí. Son las 1.46 del mediodía. Y bueno, el gordo también ya está en colación. Nosotros aquí ya después de un ratito más vamos a almorzar y vamos a salir. Por eso yo creo que va a quedar en otro videíto. Pero igual, para que te quedes ahí, familia hermosa. Y eso, ahí les voy a estar mostrando cómo va avanzando nuestro día lunes ya por mediodía tarde ya. Así ando con una colita que me va a peinar mejor. Más ratito me toca bañación completa, completa de pelito. Porque dejo ya más o menos que pasen dos días sin lavarme el pelo para que tenerlo así curpa. Esos son como los datos míos. Pelo bonito, dos días sin lavar. No por cochina, es porque todas las propiedades del pelo te sirven mucho para tu pelo. Que te crezca hermoso, lindo, maravilloso, soñado. Así como el del hijo. Muy bien. Bien, por el cabeza de zanahoria. El KS Fogata. Ya no soy. Como que no, mira. Tu pelito hermoso, más lindo, maravilloso. Ya. Mueve el potito. Muy bien. ¿Qué le echaste? Esos son zapallitos italianos. Ahora tienen que coserse. ¿Desde cuándo le echaste? Porque este no es cazuela de pollo. Es una sopita de pollo. Son diferentes. La cazuela de pollo lleva choclo y zapallo del otro naranjo. Ahora este es una sopita de pollo. Porque no tenemos para hacer la cazuela entera, pero no. Por eso no vamos a hacer sopita. ¿No qué pasó? ¿No qué? Me encanta la cazuela. ¿Y este es lo mismo? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Castigado. Muy bien. Ahí van a ver chicas bellas del barrio fino, hermoso. Y casi va avanzando la sopita de pollo. Las papitas están cocidas. Pollito también. Esa pollita ya no va camino para allá. Ahora echamos cabellitos de ángel o arrocito, lo que tú desees. O puede ser cualquier tipo de fideíto. Lo que tú tengas y lo que tú te gustes. Ya hacemos esta rica sopita de pollo en nuestros cabellitos de ángel. Y cerramos. Le damos unos cinco minutos más. Y apagamos. Y dejamos reposar un poquito. Ya está lista para servir. Liz Taylor. Ya familia hermosa. Terminé de hacer la sopita de pollo. Vean. Qué delicia. Como les dije. No se ve a los italianos. La mayoría se deshacen. Y algunos nomás van quedando ahí. Pero esto es un manjar al paladar. Si usted lo prueba es exquisito. Miren. Ahí quedaron cociditos los cabellitos de ángel. Las papitas cociditas. Pollitos, zanahoria. Todo ahí en su punto. Pechuguita. Pura pechuguita de pollo familia. Lista, lista, lista la sopita. Mmm. Qué delicia. Estamos listas y los para almorzar. Qué bendición. Almuerzo en el hogar. Ya les serví el primer platito. Sopita. A los hijos les gusta así. Segundo platito. La papita y la pechuguita de pollo. Así que ahora me voy a servir mi platito chicos. Me voy a servir mi platito de almuerzo. Lo mismito por supuesto. Qué rico sopita. Hace bien la sopita de vez en cuando. Si me hace bien. Una rica sopita. Me voy a poner en mi puesto. Pero me voy a sentar aquí en la mesa. Para quedar un poco más cómoda digo yo. Ya chiquilla. Llegó la hora de almorzar. Voy a comer rico. Mi sopita. Mi juguito de pera durando. Y aquí tengo mi ejicito por supuesto. Me serví la sopita. Y después me voy a servir lo otro. Y sí. Esto está delicioso. Si usted nunca ha hecho le echado zapatita italiana a su sopita. Le invito para que lo haga. Le va a encantar. Una cosa espectacular. Está de dioses. De dioses. Amo la sopita así. Sin aceite. Me encanta. Siempre la pruebo primero sin ají. Después con ají. Dios mío. Qué bendición. Oh perdón. Gracias por estos alimentos. Gracias por este día. Amén señor. Por tener. Por tenerla a todos ustedes. Gracias. Amén. Amén. Vamos a comer rico. Sabrosito. Gracias a Diosito. Ajijito y provechito. Qué rico. Después vamos a reposar un poco y nos vamos a ir al super. Así que quédense ahí para que nos acompañen. Esto está increíble. Hijo. ¿Cómo estaba? ¿Cómo está la sopita? Riquísima. Mmm. Provecito. Un platito de sopa. Estaba deliciosa. Ni siquiera estaba rica. Estaba deliciosa. Increíble. Y ahora una papito y medio con una mitadita de pollo. Pero de pechuguita. Vean. Me quedó muy. Ay. Me quedó muy. 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 Muy rica. Muy. Muy exquisita siempre. Se desarma la pechuguita de pollo instantáneamente solita. Así que eso. Tengo mi ajicito. La cochina. El veneno. Juguito. Aprovecho. Voy a ver un videito mientras. Me relajo. 2.000 años después. La guardé. Oigan. Acabo de llegar del súper con el hijo. Llegamos hace un ratito. Hace como 10 minutitos. Guardé las cositas. Voy a comer este heladito. Que es como con galletitas. Vaya frutilla. Pero más vainilla que frutilla. Está súper rico. Es de Milano. Es de fruta y está delicioso. Mmm. Como una galletita y helado. Mmm. Descansando un poco porque voy a hacer una rutina. En un ratito. Espero que llegue mi gordito. Así que. Eso. Aquí seguimos nuestros días lunesitos rico. Ha ido al súper. Por eso no la había visto en un rato. Pero no fue súper bien. Súper bien. Llegó mi gordito. Así que nos vamos a poner a hacer nuestra rutina de ejercicio. Estamos listos. Porque no creen. No creen que hemos dejado. Solo que no he grabado esto. Ahí está mi gordito. Así que vamos a comenzar. Nos vemos un ratito. Miren. Ahí vamos. Esta es la primera que hacemos. Y si usted quiere ver la rutina. Puede ir a ver al otro live. O hay una rutina también grabada de ejercicios de videitos. Así que nos vemos un ratito más. Ya salimos de la duchita. Ya nos bañamos. Me lave bien el pelito. Nos pusimos pijamita. Y voy a hacer oncecita. Para mí. Para el gordito y para el hijo. Por supuesto. Voy a hacer otra oncecita. Y eso ya al sobre. Ya así van pasando los días. Ya puse la tetera. Mi gordito igual ya con pijamita. Ya todos bañaditos. Ya cuando ahí. Haciendo la suya. La teterita puesta. Uy. Se ve bien. Bien mal. Ahí tenemos la teterita puesta. Y aquí está abiertito. Y corre una brisa bien deliciosita. Y aquí andamos. Y aquí andamos por la vida. Voy a hacer tecito. Me vieron. Me vieron. Me pillaron. Un rico tecito. Ya está salando la teterita. Aquí tengo listo. Para servir el tecito. Y acá ya le estoy haciendo al hijo. Jamón, queso. Tomatito. Y le voy a servir tecito. Ahí al gordo. Un tazón. Un tazoncito para mí. Y la tacita para el papito. Y allá ya tengo lista. La mesita para tomar oncecita. No sé. Y cada provechito. Familia hermosa. Tetecito, tomatito, palta, jamón, quesito, pan y ají, provechito. Es de noche ya. Estamos viendo. No sé qué tiene puesto mi gordi. Pero ya es tarde. Son las diecinco de la noche. Así que. Bueno. A tomar oncecita. Y a la once. Pa usted también. ¡Ah! Ya hay todo. Las hermosas, bellas, lindas de la vida. Voy a echar una lavadita. Voy a limpiar. Lavar con chavalora. El pote del gordi. Voy a echar la comidita. A lavar su cosito, su termo. Y ven que se ve bonito. Y el Jack cada vez que nos vamos a acostar siempre. Lo voy a grabar todas las veces porque. Ves que le decimos acostarse. El Jack se pone a comer. No sé por qué hace eso. Buenas noches gordi. Buenas noches mamá. Buenas noches. Buenas noches y guías lindias. Lindias. Ya. A lavar. A lavar. A lavar. A lavar.